Puestos ¿Qué? Puestos Puestos El que yo tengo es que me lo merezco Y el que tú tienes, sin embargo, es el de No soy Alec, pero me parezco Y ese es un puesto Que a mí no me parece bien Porque a ti te pareces y no me parece bien Porque a mí te pareces y no te pareces bien Esa es nuestra diferencia, quién da al cero y quién da al cien Tú que he rimado tres veces bien Pero en contra, yo no soy tú Y eso no es lo que me importa Si fuese tú, mi propia ambición no lo soporta Mi barco está roto, pero sopla el viento en contra Así que Alec Te falta mucho, porque yo vengo A matar al Alexiano, te dejo muerto Dentro de un convento salesiano Te meto al mar y luego te hago probar salado Lo siento, ¿qué tienes en contra del viento? No me animes, que yo solito Me aliento, he rimado bien con bien Y tú con contra has puesto en contra tu argumento Hostia, tachará quien le sopla en contra el viento Te falla la cabeza, tu viento en contra Son mis aires de grandeza Aires de grandeza, a quien le sopla en contra el viento Para mí que se pare el tiempo no es un contratiempo Mantente atento, si me sopla en contra el viento Yo puedo navegar nadando en un mar abierto Alec a la mierda, que vengo a ganarte Pero modo leyenda A ti te han dejado abiertas las puertas Y yo he sido un chaval que solo está en teletienda Que no me toques, que me molestas Que no me toques, que me incomodas Sigues todo el rato la misma moda A nombrar al mar en todos sus patrones Pero tacha, hola La batalla es contra mí, no contra el mar, brother No rapeas en condiciones Que no me hagas gestos Porque por muy bien que suenes eres malo de cojones Todo gritando, no es malo Yo soy la luz, pero Alec es como el faro Solo ganas y te ves reflejado Y yo gano por sentirme un farero solitario Última Del mar me da igual, rimo de lo que sea Lo que sea habitual Yo en cada batalla una rima original Tú el mismo concepto, pero en distinto lugar Echarles un rinito para los batalleros Tenemos Tres, dos, uno Tres, dos Tres, dos